Tenemos a José Luis Esper, diputado nacional por la Libertad Avanza, economista, qué mejor persona que vos para poder explicarnos esto. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, hola. Avanza Libertad. Avanza Libertad, perdón. ¿Y cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, José Luis, decime qué te parece todo esto que venimos hablando, el tema de cómo los jubilados le dan este bono, si los ayuda realmente para poder acceder a todos los servicios que necesitan, los bienes que necesitan. ¿Qué opinan desde tu espacio político con respecto a todas estas medidas? Mirá, yo como economista, acá te voy a dar una opinión económica, más que desde lo político. Yo creo que acá hay números que derriban todo tipo de relatos. Los jubilados cobran miserias en Argentina. Y hace rato que estamos hablando de esto. En realidad, Argentina hace rato que está hablando de todo. ¿Cuántas décadas hace que hablamos de inflación, tarifazos, devaluación, cepo, controles de precios? Creo que se nos ha ido la vida a algunos hablando de las mismas cosas de siempre. Y uno de los temas que lamentablemente siempre se hablan es de las magras jubilaciones que cobran las personas que trabajaran toda su vida, pongámosle como título al principio. Yo te diría, para dar diagnósticos así gordos de brocha gruesa y propuestas de brocha gruesa también. A ver, vos tenés un sistema donde si agarraras al sistema como un 100%, la mitad del sistema son todos regímenes especiales, una cuarta parte solamente es el régimen general, y otra cuarta parte para completar el 50% son las moratorias. El desquicio que hay es total, porque si una cuarta parte es el régimen general, el 100%, estamos hablando que este régimen es cualquier cosa. Yo creo que hay que ir a una reforma provisional donde que queden no 200 regímenes especiales como hoy, donde hay mucha inequidad ahí respecto al régimen general en los regímenes especiales. Mirá, déjame mostrarte, nosotros tenemos acá, vamos con la próxima placa, nosotros comentábamos al principio del programa que más del 85% de los jubilados, que son 6.1 millones de personas, cobran menos de dos haberes mínimos. Y acá tenemos cómo queda la jubilación versus la canasta básica. La mínima, que va a ser de 50.353 pesos, la canasta básica con la inflación confirmada de julio quedó en 115.240. Entonces la jubilación mínima pierde 64 lucas abajo de la canasta básica. La jubilación máxima está a 176.000 pesos arriba de la canasta básica y la PUAM está a 73.558 abajo de la canasta básica. Esto me parece que es un número que muestra lo que vos decías al principio de la comunicación, que los ingresos de los jubilados son miserables hoy con respecto a la canasta. Ahora, ahí yo te diría algunas cositas técnicas, pero me parece importante para dar una discusión bien cristalina Yo recuerdo que los jubilados es una miseria lo que cobran, particularmente, insisto, los que están dentro del régimen en general, o sea, los que aportaron durante toda su vida, los que tienen más de 30 años de aporte y 65 años en el caso de los varones de la jubilación. Facundo, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Cristian. Me hizo ruido el dato que tiró. Dijo que el 50% de... A ver, doctora, ayúdeme si a usted no le hizo ruido. El 50% de los jubilados del sistema previsional está por el régimen especial. No, de lo que se gasta, de lo que se gasta. Bueno, pero del régimen especial, ¿a qué se refiere con el régimen especial? 25 por moratorias y 25 por el régimen general. No, 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 yo estoy hablando del régimen que tienen especial los militares, los policías, los docentes, los que trabajan en la Antártida, hay cerca de 200 regímenes especiales. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hay que hacer... porque usted lo distingue así y parece chocante porque el régimen especial, dependiendo de dónde se mire, no es lo mismo un régimen de los docentes, de una maestra que se tiene que tirar en el jardín de infantes con chicos de 4 o 5 grados de años en el piso de 60 años, que ya el cuerpo no le da. No es lo mismo un albañil y no es lo mismo un diplomático. No, no es lo mismo la jubilación de 4 palos de Cristina. No, pero eso es otra cosa, eso es un régimen especial para presidentes. Y sí, es un régimen especial para presidentes, para maestros, para... Pero no es el 50%, no mueve el amperímetro. No mueve el amperímetro, para nada. No mueve el amperímetro. Evidentemente, o usted está mal informado o desconocer la realidad. Vaya y investigue bien y va a ver que de 11 a 11 puntos el producto que se gasta en las jubilaciones, la mitad son regímenes especiales. Una cuarta parte son monatorias y solamente una cuarta parte está dentro del régimen. Está bien, pero... Y a qué se debe que usted quiera hacer una reforma previsional y por qué quiere hacer una reforma previsional si son docentes... ¿Por qué no me escucha? Porque yo lo veo... Pregunto, ¿no? La pregunta. Perdón, Cristian, perdón. Usted tiene muchas ganas de hablarme arriba. Obviamente hay que hacer una reforma con... Me cortó a menos de la mitad de mi relato. Los jubilados cobran miseria o no cobran miseria. Entonces, si usted no quiere hacer una reforma previsional, pero veneme, no sé cómo se califica como persona. Hay que hacer una reforma previsional, si o sí. Mirá, déjame mostrarte, José Luis. Hay que hacer una reforma previsional para no engañar al jubilado tampoco, porque no podemos no hacer una reforma previsional teniendo en cuenta que la plata no alcanza. No solo no alcanza para el jubilado que no puede comprar lo que necesita, sino que la cantidad de plata que hay dentro del Estado no alcanza para todo el mundo. O sea, usted tiene que hacer una reforma previsional sabiendo de dónde va a sacar la plata para que el régimen general esté todo el mundo. Y mire, si no me deja hablar, ¿qué quiere que le diga? Si no me deja hablar... Perdón, Cristian. Estamos todos de acuerdo que hay que hacer una reforma, porque los jubilados lo que ganan es... Bueno, yo tengo una propuesta de reforma previsional. Si les interesa escucharse la cuenta y si no... Por eso, obvio. Que decida este señor que me cortaba recién, que el señor este que me cortaba con tanto énfasis recién, que diga él cuál es la reforma previsional. Yo creo que hay que hacer una reforma previsional para que el jubilado deje de cobrar una miseria como está cobrando. Ahora, esa reforma previsional implica llevar a un mínimo los regímenes especiales, que casi todo el mundo esté del régimen general. ¿En qué consiste el régimen general? Cuán o jubilación mínima, más la cantidad de años de aporte que cada persona haga. Nos olvidamos de la edad mínima, máxima, nos olvidamos de la edad de jubilación. Vos te jubilás cuando querés, eso sí te jubilás en función de la cantidad de años de aporte que tenés. Obviamente, aquel que se quiere jubilar muy joven va a cobrar menos que el que se jubila más tarde. Sí, pero me parece que este es el régimen que debe existir. El régimen de la edad mínima, máxima, para jubilar es un engaño. Yo estoy completamente... Terminamos con un rato hoy. Perdón, Cristian. Para poder vivir con alguna condición. Cristian, ¿por qué no decís cuál es tu reforma? Dale. No, a ver, el sistema público solidario de reparto y asistido debe continuar. Lo que hay que tomar es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que hoy está durmiendo bajo de un cajón y ponerse al servicio de la producción nacional creando un banco de desarrollo productivo para poder impulsar los mejores haberes de los jubilados y no condenarlos a los 80, 90 años a trabajar hasta nosotros que se termine la vida para pasar una estirola. Vamos a hablar de uno porque... Ningún proyecto de desarrollo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de los jubilados para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, y de los trabajadores, no se olviden. José Luis, vos estás de acuerdo con... De los trabajadores que aportaron a los temas. Cristian, por favor, déjame preguntar. Que hoy son jubilados. José Luis, vos estás de acuerdo con... Que hoy son jubilados, así que por eso dáselos. José Luis, vos estás de acuerdo con hacer una reforma laboral para poder mejorar la... Sí, claro, obviamente. Obviamente que hay que hacer una reforma laboral. A ver, ¿a qué persona de buena fe o con dos dedos de frente puede negar la necesidad de una reforma laboral cuando tenés 8 millones de laburantes, la mitad de la clase trabajadora totalmente precarizada con estas leyes laborales, no con las nuevas? Con estas leyes laborales tenemos la mitad de la población trabajadora trabajando en negro, sin aporte para obra social, sin aporte para jubilación, sin vacaciones y sin aguinaldo. ¿Cómo no vas a hacer una reforma laboral? Es urgente la necesidad de una reforma laboral. Es como así, es urgente una reforma del Estado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el jubilado cobre lo que tenga que cobrar y a la calle los ñoquis, chantas, chorros, punteros políticos que hay adentro del Estado. Por supuesto que hay que hacer una reforma del Estado también. ¿Y saben qué? También hay que hacer una reforma al comercio exterior. Porque nosotros, los consumidores de autos, un auto en Argentina no sale como si fuera un trasatlántico. Una remera, una chumba de algodón que afuera se consigue por un dólar, acá cuesta lo que cuesta un BMW. Por supuesto que hay que hacer un montón de reformas. En realidad en Argentina hay que reformar todo para que todo funcione. Para que el jubilado cobre no una miseria como hoy, para que el trabajador cobre lo que tiene que cobrar. Mirá, déjame mostrarte una placa más y ya te liberamos, José Luis. Vamos con la próxima. Mirá, acá tenemos, por ejemplo, vos hablabas de cuánto, de acceder a los productos, bueno, obviamente el tema de las importaciones y demás. Por ejemplo, que hubo, ahora, mirá, traigo este dato, por ejemplo, que hubo un tema con el café. El kilo de café está 1.646 mangos. El kilo de queso pategrasa está 1.959 pesos. Y, por ejemplo, tenemos otros productos como la cebolla, que aumentó 57,9% intermensual, o sea, el mes pasado a hoy, la lechuga el 40,5%, el aceite de girasol el 16,4%, el azúcar 30,5%. Entonces, los jubilados, por ejemplo, un jubilado con un haber mínimo de 50.000 pesos, ¿puede comprar un kilo? ¿Puede permitirse el lujo de comprarse un kilo de queso? No, es una locura. Obviamente que no. Ahora, ahí estábamos hablando de otro problema que excede el problema del sistema jubilatorio, que es el tema de la inflación. O sea, cuando vos tenés inflación y del orden del 100%, que es la inflación al cual va la Argentina, obviamente no hay nada que le pueda ganar a una inflación del 100%. Nada, nada que le pueda ganar al 100%. Bueno, por ejemplo, vos hablabas del tema de la ropa. Ahora, ya que estamos... El tema de la ropa. La ropa interanual aumentó un 5,5% en el Gran Buenos Aires. ¿Aumentó más que los alimentos? Muchísimo más, pero muchísimo más. Bueno, ahora después, ahora muchachos, seamos coherentes. ¿La ropa por qué cuesta cara? Como cuestan un vagón de guita los autos. A ver, hoy para comprarte un autito de 2 millones y medio de pesos, que no es nada, necesitas 18 salarios del promedio del RIPTE para poder comprarlo. Un disparate. En América Latina cuesta 3, 4 meses de trabajo comprarte un auto. Ahora, ¿por qué los autos cuestan como un transatlántico con la ropa cuesta un huevo? Bueno, por la maldita sustitución de importaciones, el proteccionismo industrial, aquello que nos hemos creído que tiene que ser la punta de lanza del crecimiento. ¿A dónde nos ha llevado eso? En parte, el país miserable que tenemos. Y también la carga impositiva. Sí, José Luis. Por supuesto. Por supuesto. Ahora se viene el ajuste de tarifas. Ok, van a subir las tarifas. Hay que pagar por la luz lo que la luz vale, el gas lo que vale el gas, y el agua lo que sale el agua. Ahora, que no bajen la carga impositiva que hay en las tarifas del servicio. Porque acá se prenden de la tarifa del servicio de gas, de luz y de agua, los municipios y las provincias. Cuando en el grueso, ni las provincias ni los municipios hacen nada para que haya luz en los municipios, porque eso se provee por el del norte y el sur. Bueno, por ejemplo, la luz, el tema de los servicios, el acumulado del año, si no me equivoco, es del 13,4%. Eso muestra la cantidad de subsidios que hay. Y la guita de la energía, ¿hay que pagarla a un lado? Obviamente, a ver, el gasto público, el gasto público y un subsidio a un servicio público es un gasto público, así como un agujero de una empresa pública es gasto público. El gasto público siempre se paga o con impuestos, los impuestos explícitos, IVA, ganancia, impuesto al cheque, la bebida alcohólica, la no alcohólica, los impuestos, o se paga con lo que se llama impuesto inflacionario. Entonces, vos tenés que tener un gasto público que trate de evitar el impuesto inflacionario. Tenés que financiarlo con impuestos explícitos. Y hoy los impuestos explícitos, la gente laburo no da más de pagarlos. Por lo tanto, está claro dónde está el problema. Está el problema en el gasto. Ahora, cuando hablamos del gasto, hay gastos que vos no podés tocar, hay gastos que sí podés tocar. Un gasto que no solo no podés tocar, sino tenés que aumentarlo, son jubilaciones. O sea, ahora un gasto que tenés que tocar son los subsidios a la energía. Otro gasto que tenés que tocar son, por ejemplo, la plata que reciben las organizaciones sociales para cortarte la calle y no hacer la vida de todos los laburantes. Es un montón de guita. Otro gasto que tenés que tocar son la cantidad de ñoquis infernales que hay, robándole la plata. Un buen empleo público en el interior, a nivel nacional hay poco, pero en las provincias y en los municipios está lleno de tipos que están al reverendo pedo. Y entonces va a ser difícil poder pagar buenas jubilaciones a los jubilados que han aportado toda la vida, buenos salarios a la policía, buenos salarios a los maestros y a los médicos, si tenemos tanta plata tirada en cosas que no deben existir. Pero más difícil va a ser ver, con lo que usted propone, ver trabajar a personas de 80, 90 años para poder ganar un peso más como es lo que usted propone. ¿Quién te dijo que yo propongo que yo trabajo? Usted, a cuanto mayor trabajo, mayor esfuerzo, mejor paga. Que se elimina, lo dijo. ¿Qué está diciendo, Cristian? ¿Pero vos delirás? ¿No lo dijo? ¿No lo dijo? ¿Vos delirás? No, no, deliró, lo dijo. Sí, delirás. Además, yo creo que los detalles que dio fueron más discursivos que con detalles. Lo que decía José Luis es un sistema del tipo americano que si vos te jubilás antes recibís menos saber, no es un sistema que no está en ningún lugar del mundo. Es un sistema que existe. No estamos diciendo que una persona que... Lo dijo, se elimina la edad jubilada. Pero pensadlo, Cristian. No lo dijo, lo dijo. Sí, no, pará, pará, pará. Pero por supuesto, te jubilás cuando vos querés, pero es lógico. Si vos te jubilás a los 35 años, ¿qué querés cobrar? Un albañil a los 80 años para poder trabajar hasta los 80 años para poder ganar un peso más, hombre. ¿Cuál es tu solución? Usted lo dice del sentado de la comodidad del hogar. ¿Cuál es tu solución? ¿Cuál es tu solución? No, no, del hogar un carajo. No es lo mismo. No, no, el tema es lo mismo. Bueno, déjeme que lo tengo que decir. De bueno, un albañil o con una maestra. Esper. Cristian, perdón. ¿Cuál es tu propuesta? Cristian, querido, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Ya la dije. El sistema previsional argentino tiene que estar igual como está con la salvedad que se tiene que poner al servicio de la producción nacional el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar esto. Sí, Cristian, pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, usarlo es como prender fuego. No, usarlo no. Es invertirlo en un banco de desarrollo productivo. Sí, pero no, perdón, Cristian. Usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad... No, sí, pero no, no, no. Pero está invertido en... Está invertido en acciones, en bonos. Está bien diciendo que se tiene que poner al servicio para la producción nacional, es decir, para la compra de maquinarias argentinas. ¿Qué tiene que ver eso con la jubilación? Para la construcción de vivienda. ¿Qué tiene que ver eso con las jubilaciones, hombre? No, no, sí tiene que ver eso con la jubilación. Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo de contingencias anticíclicas para el pago de prestaciones acordes en caso. No, 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 está totalmente equivocado. No, que no. No, 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 no. Es un fondo para contingencias anticíclicas. No, el Fondo de Garantía, ¿te cuento qué es? ¿Te cuento, Cristian, querido, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Es un fondo que se creó? A ver, dígalo. No, te voy a contar qué es. En el 2008, la chorra de Cristina Kirchner decidió, como chorra que es, chorearle a toda la gente que había estado aportando en una FJP la plata. O sea, esa plata pasó a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? La guita de los que eran laburantes durante los 15 años que duró el sistema de capitalización, que hoy son jubilados. Perdón, no. Dejen terminar la idea, porque si no, no se entiende. Son de los jubilados, esa plata no es para invertir. Pero, perdón, acá no se van a poner de acuerdo nunca, porque SPAR tiene una mirada absolutamente individualista del manejo de los fondos públicos. No, pero, Emilia, perdón, déjame ponerme el lado, José Luis, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de los jubilados. Sí, claro, pero no es de los jubilados con nombre y apellido. Perdón, perdón, yo no hablé absolutamente nada. No es el jubilado con nombre y apellido que aportó a la FJP, es del colectivo de los jubilados, innominadamente. Por eso tenemos como una mirada muy distinta de de lo colectivo y de lo individual. Emilia, no se le dio tampoco a la gente que cobra rentas vitalicias, o sea, no se le dio a nadie. Entonces, hablar de que le corresponde a los repartos... Perdóname, les cuento, no sé, a la señorita que hablaba recién, les cuento, poco antes de que la chorra de Cristina le chorreara a los que portaron a una FJP... Dejen que hable y conteste. Perdón, Facundo, pero es muy feo escuchar hablar con injurias. Le dijo... No, yo no lo estoy injuriendo a usted, no estoy hablando de una persona que está a punto de ser condenada por chorra. Bueno, ¿tiene que le ir a Cristina? Ok. Cristina en el 2008, antes del 2008 en realidad, le dio a elegir a la gente. ¿Qué quería? ¿Un sistema de reparto en el Estado o quería continuar... Perdón, no fue Cristina, es verdad. Fue Néstor Kirchner. ¿Quién fue? Bueno, Néstor, Néstor, entonces Néstor... Bueno, no, no, pero son dos presidentes distintos de la historia argentina. Déjeme terminar a mí la entrevista porque ya nos queda poquito tiempo. Néstor le preguntó, la gente dijo que quería capitalización y Cristina se cagó en eso y le choró la plata a lo que estaban aportando en la febrota PED. ¿Me entiende? No le choró. Uno le preguntó, contestaron, la gente contestó que no quería reparto y sin embargo Cristina lo mandó a reparto. Usted sabe cuánto ganó hoy un mes. Y perdón, y tampoco fue Cristina. Chico, déjeme, por favor, le pido. Desde que nace el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, esa plata es de los ex trabajadores de los actuales jubilados. Entonces, si queremos hacer justicia en lugar de tanta cháchara como dice Cristina, que invertir en el desarrollo, dénselo a los jubilados de hoy que son los activos a los cuales se les robó la plata que tenían en el sistema de capitalización. Bueno, José Luis, quiero agradecer la verdad por venir, por haber contestado, menterte en el debate. Un placer. Muy interesante. Un gran saludo a la señorita y a Cristina. Chau, chau. Dale, buen fin de semana. Muchas gracias.